Este es un breve informativo de Noticias 12. Reportan paro de transporte de carga en Honduras y Panamá. Agricultores esperan primeras lluvias apropiadas para la siembra. El presidente del BESI responde a críticas por financiamiento al gobierno de Nicaragua. El Ministerio de Salud cierra jornada nacional de vacunación contra 17 enfermedades, incluyendo la de la COVID-19. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde. El Ministerio de Salud